Quiero saber cómo tú me lo vas a leer de una y otra vez Tu cuerpo junto al mío baby, como tú no hay ninguna Como tú otra no hay, tu amor me lleva a la locura Y no lo puedo evitar, quiero saber cómo tú me lo vas a leer de una y otra vez Tu cuerpo junto al mío baby, como tú no hay ninguna Como tú otra no hay, tu amor me lleva a la locura No puedo dejar de pensar cuando tú y yo lo hicimos en aquel lugar Y nunca me llegué a imaginar que tu cuerpo y el mío iban a funcionar Y como tú no hay dos, baby tú eres mi luz, me haces sentir único Ese cuerpo tuyo hoy, si te tengo a vos, me siento lleno de luz Un amor exótico cuando lo hicimos Me gusta chorín, me encanta cómo tú te pones A la quenten un pillo tu sexy buddy Tú encima de mí, tú encima de mí Keal, me gusta chorín, me encanta cómo tú te pones A la queuren un pillo tu sexy buddy Give to me, give to me, give to me, call baby Quiero saber como tú me lo haces lady una y otra vez Tu cuerpo junto al mío baby Como tú no hay ninguna, como tú otra no hay Tu amor me lleva a la locura y no lo puedo evitar Quiero saber como tú me lo haces lady una y otra vez Tu cuerpo junto al mío baby Como tú no hay ninguna, como tú otra no hay Tu amor me lleva a la locura ¿Cómo lo haces? Con esa manera al bailar Cuando tú te mueves con tu flow criminal baby Tú haces que me transporte a otro lugar Fuera de este mundo otro nivel Miguel ¿Cómo lo haces? Con esa manera al bailar Cuando tú te mueves con tu flow criminal baby Tú haces que mi mente empiece a pensar ¿Cómo poder tenerte que arde en wine? Mírala bailando como se roba el show En el barrio le dicen la reina del flow Yo te quiero conocer pa' tu cuerpo con placer Quiero hacerte mía en mi cama mujer Mírala bailando como se roba el show En el barrio le dicen la reina del flow Yo te quiero conocer pa' tu cuerpo con placer Quiero poder hacerte mía Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar Para que tú muevas tu sexy body Mírala bailando como se roba el show Mírala bailando como se roba el show En el barrio le dicen la reina del flow Yo te quiero conocer pa' tu cuerpo con placer Quiero hacerte mía en mi cama mujer Mírala bailando como se roba el show En el barrio le dicen la reina del flow Yo te quiero conocer pa' tu cuerpo con placer Quiero poder hacerte mía Mírala bailando como se roba el show Original presión de Roots Mírala bailando como se roba el show